La Alcaldía Municipal de Taminango, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente y el Consejo Municipal de Cultura, invitan a la comunidad tamirangueña a participar del primer Encuentro de Cultura y Tradiciones del Campesino Tamirangueño. Los días 9 y 10 de octubre del presente año, se realizarán actividades culturales, concursos, exposiciones artesanales, comidas típicas, mecato tamirangueño, presentación de productos agrícolas, danzas y música campesina. Ven, inscríbete y participa. Se entregarán estímulos y contaremos con la presencia de invitados especiales, artesanos de los municipios de Linares, Belén, Buesaco y Pasto. Inscríbete hasta el 6 de octubre. Marca al 316-811-3259. 314-321-6218. O visita nuestra página oficial en Facebook, Alcaldía Municipal de Taminango. El gobierno que deja huella.